Piensas que la luna estará llena para siempre Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que siento Yo rompo con palabras que desgarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y excitante que se escapa de tu boca Con su alma sonrisa Tu cabeza volvió loca A veces me encuentro contigo cuando no te espero Tras la sorpresa me toca pensarte Eres una vez en este maldito cuento Aún sigo creyendo en el polvo de la mariposa No quiero una sala que venga a derrotar El mar siempre supo guardarme el secreto